¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Cuartel General de Saliván. Seguimos con esta partida de Warhammer, en la que hemos hecho una derrota contra los hombres bestia que acababan de surgir en tierras de bastón. Y bueno, pues tenemos rangos obtenidos para Juiz. Así que no se nos olvide hacerlos. Por cierto, tenemos aquí construcción para los edificios. Sí, me gusta este que aumenta el tiempo de investigación. Vamos a ver. Juiz. Vamos a subir nivel de Juiz. Vamos a ponerle... Carletario. Disable población. Estos son todo... Estos son todo mejoras, que no. Y esto... Buscador de adversarios. Da velocidad y vigor. Bueno, pues vamos a empezar a hacer ya... Buscador de adversarios para que vengan a hacerse estas habilidades de la siguiente parte del árbol. Que son muy interesantes. Bien. Estábamos entonces en que nos tenemos... Acceso con Carcassonne, me parece. Lo quieren con bastante interés. Así que vamos a pedirles todo el dinero que podamos. Han aceptado. Parabon. Ahora sí que nos podría venir. No. No pueden venir porque no nos han apoyado en la guerra. Pero no pasa nada. Bueno, vamos a seguir avanzando para cazar a esos hombres bestia. Que vienen a molestar a nuestros aliados o amigos, por lo menos. Amigos de Carcassonne. Fijaros que ha aumentado la caballería una bestialidad. Y no estamos haciendo uso del caballero legendario. Hazle izquierdo para convocar al caballer verde, al que podrás llamar cada vez que aumente tu nivel de caballería. Solo una vez por cada nivel. No sé muy bien cómo funciona esto, pero como de momento no tenemos una necesidad imperiosa de... 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 esa ventaja militar. De momento vamos a dejarlo. Vamos a terminar el turno. Seguramente toque hacer una nueva batalla contra los hombres bestia. Dependiendo del movimiento que haga. Tal vez Carcassonne se lance contra ellos. Parabon quiere esa alianza, pero no me interesa. Porque es que tenéis ahí a los... a los elfos que sé que vais a querer molestar a nuestra costa. Y no. Me da la gana. El cuerno dentado... Que tiene de más... Los cuernos rojos así destruidos. Mira tú que bien. Aventura con éxito. Aunque ya se ha llevado a cabo gran parte de trabajo, sí. Lo que hemos visto en otros... en otros... eh... turnos. Así que... aventura con éxito. Trediente de manán. Aunque han conseguido los fondos y desplegado una partida para darles caza, los resultados son tan magros como un campesino en invierno. Alberic siente el fracaso cernice sobre su cabeza y sus caballerescos sueños deshacerse en la bruma. Qué cagada, ¿no? Sin embargo, cuando todo parecía perdido, un sospechoso sujeto llega a Baudelaire para brindarle información sobre el paradero de los ladrones. Como no podía ser de otro modo, exige una cantidad en oro y plata para revelar lo que sabe. Vamos a pagarle, hombre. Ahora que tenemos dinero para hacerlo. Cuando consigue hacerle desembuchar... El extranjero revela formar parte de una trama de ladrones contratada para robar los artefactos. También dice que su cliente jamás quiso revelar su identidad. Mas no hay buen ladrón que no se salga con la suya. Al parecer, sus compañeros y él lograron averiguar que su pagador era un caballero sin señor. Tan agraviado como Alberic, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para ajustarle las cuentas. Alberic sabe que los forajidos nómadas plagan Estalia. Pero lo que no sabía es que estos se habían dedicado en cuerpo y alma a buscar su propio infortunio. El corazón del duque se llena de cólera. Los tenía delante de las narices y no tenía ni idea. No volverá a correr. Debe reunir sus tropas y juzgar a sus enemigos con el filo de la espada de la justicia. Hay que despegar un héroe en Estalia. Pues no se hable más. Este enviado esta vez va a ser, como siempre, nuestro querido Amat. Que es nuestro investigador que nos otorga más confianza. Vamos hacia allá. Y mientras tanto, nosotros seguiremos en persecución de los hombres bestia de los huevos. Artuás le declara a la guerra a Middelland. Pues ya ves tú. Seguramente será a costa de alguna alianza. Ah, no. Es que Middelland se ha desplegado hacia Marenburgo. Se ha desplegado hacia Marenburgo. Pues no nos interesa tener relaciones buenas con ellos. Porque están en guerra con todos los bretones. No queremos saber nada de ellos. Tal vez podamos comerciar con el imperio. Aunque tengo bastantes dudas. Bueno, eso es todo lo que siempre quiero. ¡Aceptan! Bueno, bueno, bueno. El comercio con el imperio nos va a dar muchos beneficios. Seguro, segurísimo. Y Estalia. Donde está ese señor misterioso. Va a seguir dándonos por saco. Vamos a ver de todas formas también que tenemos por aquí. Con nuestro señor Lyonés. Seguimos aumentando nuestra relación. Pero no conseguimos hacer la confederación. No sé cómo se conseguirá hacer la confederación. Pero de momento tenemos que seguir dándonos bien con ellos. No hay más remedio. Lyonés cada vez también es más poderoso. Así que nos va a venir muy bien llevarnos con él. Bien. Bien. Me explico. Bueno, pues nada. Hemos hecho la misión. Ahora tenemos dinero. Excedente de dinero. Así que vamos a utilizarlo. Vamos a utilizarlo. Podríamos mejorar a caballeros del reino. A los caballeros andantes. Tenemos que echar un vistazo. Eso sí. Al tema de los generales. Porque para llevar caballeros andantes. Vale. Caballeros del reino y caballeros pegaso. Podríamos con el voto de caballero. Pero los caballeros andantes. Haría falta el voto de búsqueda. Haría falta el voto de búsqueda. Para que no nos costasen un riñón mantenerlos. Pero los caballeros del reino sí que no son interesantes. También podría ser interesante el taller de asedio que podemos hacer el tabuquet bendecido. Tampoco es muy interesante que digamos. Y los escuderos a pie. Hacer el trayecto hacia los escuderos a pie tampoco estaría nada mal. Los reinos del norte. Bueno. Pues sí. Vamos a mejorar los cuarteles. Para empezar a hacer los hombres de armas. Que son eficaz contra enemigos grandes. Si los comparamos con estos. A que tienen poco de liderazgo los lanceros en armas. Para que están escudados. Y eso pues. Es bueno. Sin embargo. Claro. Tienen unas stats. Es mucho mejores. Que a pesar de no estar escudados. Tienen mejores stats. Tienen buen liderazgo. Es decir. Que no se vienen abajo fácilmente. Pero parece que son pocos. No sé por qué nos dan tan pocas unidades. En general de todo. Bueno. Vamos a mejorar al barracón. Y aún así nos sobra algo de dinero. Que podemos utilizar para alguna investigación de las que cuesta pasta. De las cuales ahora mismo tenemos pendiente poca cosa. La verdad. Solamente las herramientas subvencionadas. Que nos dan coste de construcción. A tal cuerpo más 10. A la turba de campesino. Porque la turba de campesino. Nos la atrae un poco al pariete. ¿Sabes? Nos la atrae un poco al pariete. Nada. Pues sabéis que vamos a hacer. La guardia de la ciudad. Y así podemos estar un poquito más tranquilos. Para ir a zona del norte. Estamos en turno. Una persida. ¡Ja, ja! Se ha declarado la guerra. Una potencia rival ha tomado las armas contra ti. No tengas misericordia y aplástalos. ¿Los elfos? ¿Pero por qué los elfos? Bueno. Pues nada. Habrá que unirse a los elfos. Entonces, los muy canallas. Terminemos con... Con los hombres bestia y nos lanzamos contra los elfos. Sí, pero bueno. Esto ya se está convirtiendo en una persecución un poco tonta. Un poco tonta que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Y estos quiénes son? Parraor. Vale. Estamos en guerra con esta gente que son los... Arwilon. Arwilon. Bueno. Pues evidentemente, en guerra con Arwilon. Vamos a dejar que Carcassonne se encargue de sus propios problemas. ¿Dónde está el ejército de Carcassonne? No hay ejército en Carcassonne. O sea, como fuere... Ponemos marchas forzadas y nos lanzamos hacia el norte. Mientras que el señor Amat se va a desplegar en Estalia. Despliega. Y las guerras con una torcida a los elfos silvanos. Vaya lío de guerras. Evidentemente, estos están en guerra con prácticamente todo el mundo. Y esta gente... Con una torcida y toda la pesca. Bueno. Vamos a ver. Tenemos dinero. Pero estamos construyendo cosas de momento. Tampoco tenemos mucho que avanzar. Pasamos el turno. Bueno, espérate. Alguien para comerciar. Estalia, nada. Vale. De todas formas, tendremos que ver qué nos depara. Tenemos que ver qué nos depara... La misión de la búsqueda de los ladrones en Estalia. La señora garantiza un pasaje seguro en estos ladrones. ¿Qué quieres, señor Leones? Unirse a la guerra contra Middenline. Pues la verdad es que ahora mismo no me interesa la guerra con Middenline. A ti tampoco. A ti te da igual un poco, la verdad. Así que... Lo que pasa es que... Bueno, mira. Tampoco podemos estar aquí haciendo la pelota a Leones. Y tampoco vamos a conseguir esa confederación. A lo mejor solamente podrá hacer la confederación los de Bretonnia. Pero si no, no nos daría la opción. Es un poco raro, la verdad. Aventura con éxito. Cuando consigue hacerle desembuchar... Ah, vale. Sí. Lo de... Lo que habíamos leído antes. Desplegamos a Matt en Estalia. ¿Y qué pasa entonces? Los elfos de Athel Loren son una rara visión. Estos misteriosos seres no se mezclan con las demás razas. Y raramente dejan sus bosques. Aunque no sean muy numerosos, enojarlos puede resultar mortal. Bueno, gracias por... Aventura disponible. Averix se encuentra acampado en Estalia. Bueno, Averix no, su enviado. Donde no ha tratado... Donde no ha tratado de extenderse el rumor de que un renegado ha venido a vengar una afrenta cometida contra él. El duque sabe que los forajidos nómadas plagan Estalia. Pero lo que no sabía es que estos se habían dedicado en cuerpo y alma a buscar su propio infortunio. El emisario del caballero enciende la llama comunicándole al duque que su señor desafía al simplonazo e inútil Alberic a enfrentarse con sus ejércitos en el campo de batalla. Y comprobar de una vez por todas cuál es el mejor caballero de los dos. Como es de esperar, el duque acepta el desafío enfurecido. Reúne un otro grupo de tropas para atajar el problema de raíz con la espada de la justicia. Hay que ganar esta batalla para conseguir el tridente de Manán. Es un objeto bastante interesante. ¿Qué fuerzas nos dan los enemigos? Muchos caballos. Muchos caballos, básicamente. No parece difícil. No parece difícil, la verdad. Hechizo del cataclismo. Los más poderosos de todos los encantamientos son los hechizos de cataclismo. Que solo pueden conjurarse al final de una tormenta mágica. Han lanzado un hechizo con tanta capacidad de destrucción sobre tu reino. Oh, nos han tanteado edificios. Joder. Pues nada, muchachos. A reparar. A reparar todo. Vaya con el hechizo del cataclismo. Nos han dado, pero bien, por el saquete. Bueno, pues entonces, dentro de poco, pues podríamos hacer esa batalla. Porque no parece demasiado complicada, la verdad. A ver, cogemos a Matt y vamos a darle más ataque. Yo creo que estamos en condiciones de ganar esa batalla, ¿no? Vamos a ver. Hombres de armas a caballo y caballos... Hombre, los caballos del reino son gordos. Pero los hombres de armas a caballo... Son de los flojetes. Vamos a intentarlo por el honor y la caballería. Amigo, amigo. Amigo, ¿esto qué es? Esto no... Esto no era lo que... Ah, son tropas de Stalia. Madre mía, pero si es que es brutalísimo. No, 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 no. Nos han quitado la bendición de la dama por retirarnos, hombre. Pero es que, a ver... ¡Qué brutalidad! Entonces lo que hay que hacer es ir en persona. Hay que ir en persona hasta allí con dos banderas. Con dos banderas, porque es que con una sola bandera... No, no, imposible. Imposible. Además, lo que tienen ellos es principalmente... Eran todo como mosqueteros de esos. Trabucos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No todo puede ser. Será más adelante. Cuando tengamos más poder. De momento vamos a seguir avanzando... Hacia Parabon para continuar nuestra... Nuestra recién declarada guerra contra los elfos. Que han querido ofendernos. Ven, allá ellos. Se verán con nosotros. Vamos a pasar el turno, entonces. ¿Qué poco más hay que hacer que reparar todos los desperfectos creados en borde? Los líderes de la chivalry demandan que te escucho. ¿Qué quieres? Unirse a otra guerra. ¿Qué no? Pero si es que ya estamos en guerra con todos. Solo quedan los que tú dices. ¿Asquerosa? No quiero. Bueno. Saquea y prende fuego a todo lo que encuentres ahí, señor. Estas tierras no son aptas para tu especia. Hemos detectado una fuerza enemiga a la tribu del cuerno dentado. Hemos completado una investigación que nos da mejora de las granjas. El influjo de la luna oscura. Tus graneros saben adentrarse en territorio estil. Pero con eso no basta. Otra vez lo mismo. Gastar dinero. No hacer nada y sufrir las consecuencias. Habrá que gastar el puto dinero. Si tenemos más liderazgo. Bueno. Evidentemente. Esta gente. Pues tendrá ahí ejércitos. De la hostia. Estos son de la hostia. De verdad no podemos hacer las paces. Con ustedes. ¿Con quién estamos en guerra? No que usted diga. ¿Con quién estamos en guerra? Solo estamos en guerra con estos elfos. Pues los putos elfos. Tampoco tienen mucha fuerza. Porque veo que tienen solo una bandera ahí. No sé. Podríamos meter a juiz a investigar. A ver. Tienen una bandera más. Lo que tengan en la ciudad de... Claro. Tienen todo esto. Yo solo no puedo. Y si sacan sus ejércitos. Parrabon debería ser capaz de detenerlos. Con sus ejércitos también grandes. Así que... Amigos. Aquí queráis. Nos volvemos a casa. Vamos a mejorar nuestros ejércitos. Un poco más. Y juiz. Te devuelves también. Vamos a ver esa mejora de tecnología. Tenemos que hacer. La mejora de telares. Bombas de agua. Cada una de tus regiones puede agregar una unidad de campesinos extra. ¡Oh! Eso es buenísimo. Pero son 14 turnos. Me da igual. Son tres campesinos extra. Estamos hablando. Son tres campesinos extra. Nada menos. Importantísimo. Vale. Pasamos turno. Tres campesinos. Joder. Eso estaría fenomenal. Bienvenido. Bienvenido, amigos. Espero que vengan a la compañía. ¿Qué queréis, señores de Lyonés? Quieren que nos llevamos a la guerra contra Middelland. La verdad es que todas las facciones bretonas están en guerra con ellos. Y Middelland tiene alianzas... No, perdón. ¿Dónde está Middelland? No, perdón. No podemos ver con quién está aliada Middelland. Pues con el Imperio no parece llevarse muy bien. De momento han perdido sus territorios. De acuerdo. Por boca del Hada Hechicera. Por lo que será mejor escucharlos. Que grandes hazañas podemos llevar a cabo en su nombre. Centrémonos en la tierra. Centrémonos en la guerra. Vamos a centrarnos de momento en la tierra. Porque estamos, de hecho, retrocediendo. Sea como sea, nos van a dar caballería que viene muy bien. Estamos a punto de llegar a 300. Que nos va a dar un nuevo uso del caballero verde. Aunque todavía no hemos hecho uso de él. Ya veremos cuando ya no se hace uso de él. Bueno, y Amat. ¿Dónde está? Amat, que te has quedado aquí. Te has quedado aquí despistado. Venga. Vente para acá. Y juiz, lo mismo. Que se venga también. Mil de caballería. Si alcanzamos mil de caballería, ganamos la campaña. 400 de caballería que nos dan una recompensa de 500. Pues nada. Esto es ir poco a poco. Es ir poco a poco. En las aventuras del teniente de Manán, de momento, va a ser que no. Hemos completado la construcción del barracón. Con lo cual, vamos a sustituir a estos lanceros. Sí. Por nadie. Porque ahora mismo no podemos hacer nada. Pero bueno. Seguro que sin ello nos viene bien ahora mismo. Si pudiéramos hacer un par... ¡Hostia! Mira los cachondos estos. O sea, que había por ahí gente. Bueno, no pasa nada. Vamos a empezar a rearmar nuestro ejército. Como veis, tenemos peregrinos de batalla. Oye, pues los peregrinos de batalla son cojonudos. Oye, pues os digo lo mismo con estos. Los vamos a echar. Vamos a hacer tres peregrinos en batalla. Y dos hombres de armas, que es lo que podemos hacer ahora mismo. Hasta doce es lo que nos va a llegar también. O sea, que tampoco podremos hacer mucho más. Y de caballeros... Los caballeros noveles. Porque aquí tenemos el musillón. Tenemos un par de tropas... Guarrongas. Que vamos a... Quitar. Y así tendremos más capacidad... Para hacer aquí... Algo más de ejército. E incluso puede que alguna pieza de artillería. Lo que pasa es que contra los hombres bestia... Yo creo que la artillería poca cosa. En cuanto estemos rearmados... Nos lanzamos al auxilio del carcason. Y habrá que dejar también ese hueco... Para juicio para amatuno de los dos. De edificios, por cierto... Estamos bien. Podemos aspirar a... Hacer los establos reales... Para hacer los caballeros del reino. Pero de un momento... De hecho tenemos aquí caballeros del reino. Que sí que podemos mantener gracias a la tecnología. Son mucho mejores. Desde luego... Bretonnia es una facción... Que se mide por... La calidad... Y no la cantidad. Eso está clarísimo. Pero bueno... Lo que suele pasar con todas las unidades... Digamos... De los buenos... Entre comillas. Perionanos... Clanes... Los elfos que están ahí... Que no quieren la paz... Nos la han declarado ellos... De hecho la guerra... Ha sido una ofensa... Pero bueno... Hay que ir paso a paso. Muy bien... Tenemos aquí un ejército formidable... Y todavía nos quedan... Dos de campesinos... Para utilizar. Pues entonces van a ser... Un lancero... Y este relicario... Es como una caballería... Infantería de apoyo. ¿Pero estos qué hacen? Aura mágica. Lo que también podríamos hacer es algún mago. Que también estamos en... Buena posición para hacer magos. Un relicario... Pues no sé... Pero tiene pinta de ser la hostia... Por simplemente el mantenimiento que trae. Es un tío nada más. Vamos a dejarnos los relicarios... Vamos a hacer... Dos lanceros... Sí. Sí, dos lanceros... Porque contra los hombres bestia... Nos interesan esos lanceros. Y... Quedaría... Espérate... Vale, sí, se rellena ya el hueco... Ponemos los lanceros... Y luego vamos a poner... En un lado juiz... Y por otro lado... Vamos a... Conseguir una damisela... De los cielos... Vamos a reclutarla... Y así podremos empezar a hacer por fin uso... De la magia... Que hasta ahora era un factor que no estábamos utilizando para nada. Solo faltará... Solo faltará que venga a juiz aquí dentro... Perfecto... Y mientras tanto... Que Amat... Pues se dedique... A dar por saco... Básicamente... Vamos a hacer... Vamos a utilizar a partir de ahora... A Amat como un agente... Encubierto que se dedique... Muy bien... Hemos conseguido un rasgo... Y parece ser... Que hemos... Eh... He tenido éxito en asaltar a las unidades... A Amat... A Amat le amate... Para nuestra facción... Ha logrado perjudicar al ejército... Eh... Y ha escapado indemne... Muy bien, Amat... Buen trabajo... Le ha hecho bastante daño al ejército... Eso son buenas noticias... Vamos a terminar de hacer el reclutamiento... Mi reclutación procede... Y aquí pues también... Sí que podríamos... Eh... Este ejército... De Musillón... Podríamos... Lord of Guatonia... Traerlo momentáneamente... Aquí... Para que reclute... A unos caballeros de sus noveles... Para tener al menos algo más... Con lo que... Eh... Enfrentarse... Tenemos una caballería estupenda... Vamos a ver... Ha mejorado también este general además... Así que este general... Vamos a darle... Vamos a darle... Control... Necesitamos control... Porque es... En esta ciudad de Musillón... Donde el controlero está fallando un poquito más... Por culpa de la corrupción vampírica... Así que... Yo creo que con eso ya tenemos... Estamos bastante saneadas las cuentas... Nuestro puerto... No puede ser... Oh, 14... Madre mía... Sí, pero... Joder... 1250 de caballería... Agradecimiento... Recursos comerciales más de 10%... Eh... Salimos... Salimos ganando de luego... Con esa mejora del puerto... Sin lugar a dudas... Bueno... Carcassón... No reacciona ante la invasión de su... De los hombres bestia... Ah... Pues sí parece que ha reaccionado... Tiene pinta... Porque parece que han entrado en combate... Un combate evidentemente... Muy desequilibrado... Por parte de los hombres bestia... Pero bueno... Vamos a mover a Mad... Entonces... Hacia zonas de los enemigos... Para ir dando por culillo... Ya sabéis... Bien... El ejército de Alberic... Es muy fuerte... Este ejército... ¿Este es el personaje? No... Antes se le podía cambiar... El simbolito de este de aquí arriba... Pero no me acuerdo... Cómo se hacía... En detalles... De todas formas... Estamos... No tenemos... Aprovechando... Mira... Corrupción... Del caos y tal... Pues mira... El bufón de la corte... Lo vamos a poner... A este general... Porque reduce la corrupción... Está asignado a juiz... No... Pues vamos a quitárselo a juiz... Sí... Lo que nos interesa aquí... Luego... Cautivos capturados... Tras la batalla... Nada... Objeto hechizado... Armas... No hay muchos objetos... La verdad... Vamos a cambiar el personaje... Amat... Leamatri... Vamos a ver a Beric... Talismán de protección... La gema... Mata a dragones... Fue encontrada... Pero no es lo que hace... Resistencia al fuego... Bueno... Nada... Pues entonces... ¿Y dónde está a juiz? Pues nada... Amat... Vamos a ponerte... El talismán... De... Salvación especial... No es lo que es... Pero... Te lo ponemos a ti Amat... Y vamos a poner... Lo de los cautivos... A... Alberic... No... Pero no podemos usarlo aquí... Debe ser solamente para... Para alguien que no sea Alberic... Bueno... Pues vamos a ponérselo... Aquí... Lo que no entiendo... Es por qué... A juiz no podemos... Ponérselo... ¿Dónde está? Juiz... A ver... Aquí está Juiz... A ver... Cautivos... Cautivos... Bueno... No sé por qué no salía ahí... Lo de Juiz... Pero bueno... Vamos a ponerle también... Resistencia a fuego a Juiz... Y talismanes... No hay nada disponible... Vamos a mover... Otra vez... A nuestro... General... Que ya... Ha resultado... Alguna unidad más... Y ahora ya... Mejora aún más... El... El... El control... Sobre la región... Bueno... Lo cierto es que... Vamos a ver... Vale... Las tribus del cuerno... Es... Solamente les queda... La virglía esa que está por los mares... Que es sólo básicamente el líder... No tiene más... Espero que Carcassonne se encargue de él... Entonces nosotros podríamos mandar... A nuestro formidable ejército... Más hacia el frente... ¿Dónde están nuestros enemigos? En una torcida... Lo que pasa es que no podemos acceder a una torcida... Sin pasar... Por el imperio... Hablando del imperio... Podríamos comerciar con Tilea... Con Estalia... No grita a mí como amigo... Nada... Pues nada... De momento entonces... Vamos a mover... A nuestro líder... Hacia otro territorio... Buscando... Algo de gloria... Porque si no... No vamos a lograr nada... Pasamos el turnete... Tal vez podamos ahorrar dinero para... Conseguir... Ese puerto... Ahora esto... Ahora quiere la paz... Madre mía... Vaya... Vaya... Vaya lío que me estáis haciendo... Sí, pero si hago la paz... No les va a gustar a mis... A mis aliados... Además han sido ellos... Los que nos han declarado la guerra... Lo que pasa es que tampoco podemos... O sea... Esto queda un poco en tablas... ¿No? Porque es que no... No podemos hacer nada... No podemos hacer nada... La verdad... Pues a mí contra los elfos... No me interesa tener guerra... Así que... Vamos a acertarlo... Una alianza militar... Quiere Parabon... Pero ya te digo... Que va a ser que no... No queremos alianza militar... Que tenéis a los elfos ahí muy cerca... Y no queremos problemas con los elfos... Un visitante extranjero... Ya estamos con lo del... Con lo de la corrupción del caos... No queremos... Tu mierda del caos... Gracias... Por mucho que nos ofrezcas... Moni, moni... A ver... Tierras resoradas... Por aquí está viniendo el caos... A dar por saco... ¿O qué pasa? Tal vez deberíamos... Lanzarnos a una cruzada... Contra el caos... En las regiones... Del imperio... Vamos a viajar... Hasta... Bretonnia... De todas formas... A ver si Bretonnia... Nos da... Nos otorgará... Acceso militar... Nos la ofrece... Y además podemos incluso... Pedirle algo de pasta... Perfecto... Y entonces ahora ya... De esta forma... Podemos... Ponernos... En camino... Hacia... Marienburgo... Para investigar... Qué es lo que está pasando... Por esa zona... La verdad es que mola... La bandera de carcasón... Me gusta... Nuestras tierras... Están bastante estables... Y vamos a ir ahorrando... Yo creo... Para conseguir... Los diques secos de manal... Que sería muy interesante... Hay que tener cuidado... Con lo que hacemos... En estas campañas... Amigos... Podemos ir a lo loco... Bien... Las bendiciones de la señora... Están en ti... Vamos a ir investigando... A ver qué más se cuece... Por aquí... En la zona de Marienburgo... Estas tierras... ¿De quién son? De Hotsland... Y están en ruines... O sea que tendríamos que ir... Vamos a coger... Por mar... Y atacar... Gorchel... Y tal vez... No sea... Pueda ser una colonia... Una colonia... Que luego nos dé algún... Beneficio... Económico... Estalia y Tileas... Están metiendo... Con los cuernos dentados... Que creo que son estos... Sí... Pero yo no sé... Si hay más ejércitos... Aparte de este... Un poco extraño... ¿Verdad? ¿Qué crean tu As? Una alianza defensiva... Me parece bien... Me parece bien... Una alianza defensiva... Actuas... Sobre todo... A cambio de una buena suma... Que nos han dado... Muy bien... Estamos aumentando... Bastante despacito... Nuestros... Nuestros ingresos... Pero... La verdad es que tengo muchas ganas... De lograr el objetivo del puerto... Protector del reino... Vamos a movernos entonces... Hacia Gossel... ¡Lueve! Que siguen ruinas... Efectivamente... A ver si llegamos pronto... Y tal vez... Nos sirva también para hacer algún enfrentamiento con Nidenland... Que debe estar... Que debe estar por la zona... Parabon que quiere su alianza militar de siempre que nos se la negamos... Muy bien... Pues parece que podemos atacar entonces... A ver... Venir a desembarcar aquí... ¿Y por qué no podemos atacar Gossel? Ah, vale... No podemos atacar con la actitud actual... No pasa nada... Abrazamos un poquito... Y esperamos al siguiente... ¿Para negociar... Niones con... Vale... Veo que los tratados... Veo que la... La diplomacia de los elfos... Está dando el resultado... Porque están consiguiendo volver a... Aunque fueron ellos los que clavaron... A ver, Artoas... ¿Qué quieres? ¿Una alianza militar? ¿Te interesa mucho o solo un poco? Bueno, venga... Vamos a hacer... No, no me interesa... No me interesa... Artoas... No... No tenemos contacto con ellos en nuestra frontera... O sea que de momento no nos es interesante... Lo que podríamos ir echando... Las fuerzas del imperio, mi señor... Los hombres del viejo mundo son débiles... Pero muy numerosos... No deberían ser rivales para tus guerreros... Vale, es que estos son... Estos son de Nordland... Pero en Nordland no tenemos nada que ver... Nosotros estamos en guerra con Middenland... Que por cierto... La verdad es que la zona... La zona norte del imperio... Se están dando bien... Deos unos contra otros... Me precede a mí... ¡Ataque! Colonizar... Gorsel... Nos costaría dinero... Y soldados... Pues creo que no nos es muy interesante... La verdad... Esta parte de aquí... Es de Nordland... Y Middenland... ¿Quién? ¿Dónde están? Están... De... De... Gorsel... Ruinas... Ruinas... Está todo esto en ruinas... Middenland están justo... En medio... Que no podemos hacer nada... Gorsel y Maremburgo... Pues yo creo que esto es una región... Que le interesa mucho más... A Bretonio... Que a nosotros... No sé por qué no se lanzan a su conquista... Tontos ellos... Bueno... Salimos de aquí... Vamos a pasar... El siguiente turno... Cada vez ganamos menos dinero... No sé qué pasa... No sé si... Será porque están nuestras tropas... No queremos... Y encima nos exigen... Anda ya... Anda ya... Nos vamos de aquí... Y Liones... Yo creo que no tiene... Ninguna intención... De hacer... La confederación... La verdad es que era mucho más fácil... Con hacer confederación antes... Con los enanos... Con los enanos... Madre mía... En la partida de... Con Raychard... Nos poníamos morados... Vamos a echar un vistazo... A ver que se cuece en... Y así vamos viendo cómo planteamos una estrategia para intentar atacarles... Y el comercio se nos está yendo un poco a hacer puñetas... Los impuestos... Vamos a tener paciencia... A ver si... Lo que pasa es que está aumentando ya el dinero... Muy poquito a poco... Tal vez cuanto más tiempo esté un ejército en el extranjero... Más de la respuesta... Y dale... Pesado que no, tío... Cotos de caza... Tus nobles se han topado con unos campos con muchos animales para cazar... Y desean relajarse una jornada de cetrería... Los campesinos del lugar dicen que la tierra es de labranza... Pero los nobles insisten en cazar... Bueno... ¿Qué hacen en otro lado? Porque desde luego... Ahora mismo... Efectivamente... Con ese problema... ¿Cuánto? Diez turnos... Madre mía... Pues... Vamos fatal... Vamos a intentar traer rápidamente ya nuestros ejércitos hacia tierras... Próximas... Porque es que yo no sé por qué estamos... Cada vez perdiendo más dinero... Porque... De repente tendrá que ver con algo de mantenimiento... Pero... Al final vamos a tener que... Que quitar... Algunas... Unidades de... Uy... Viene un agente... Un agente de los... De los mierdas segas estos... Jajaja... Hostia... Habéis visto ese general... Un tratado de paz... Bastante interesante... Pues quiero dinero... Uy... Que bien me está viniendo esto... Que bien me está viniendo esto... Joder... ¿Son ricos? Son ricos... Los de Middelland... Sabotaje... Una potencia enemiga... He enviado a un héroe... A dificultar la gestión en tus dominios... No podemos dejar pasar este acto de agresión... Bueno... Tranquilo... Relájate... Bueno, bueno... Y es que tiene nivel 9... Intentamos asesinar a la gran jefe goblin este... Resultado negativo... Resultado positivo... Hay que intentarlo... Amad... Muy bien... Lo hemos asesinado... Menudo Amad... Está hecho este... Amad está hecho un... Campeón... Pues nada... Vamos a mejorar... Eh... Vamos a mejorar... Vamos a mejorar alguna habilidad... Que permita... En lugar de combate... Que permita cosas... Control menos 1... Despliegue... Formicia foránea... Asaltar unidades... 2... Más 4... En las... En las... Bajas causadas... Pues... Autoritario... Vamos a ponerle... Autoritario... Y así Amad... Puede ser... Un movimiento para acá... Bueno... Vamos a meter... Ya rápidamente... A nuestro... Señor... Dentro de las fronteras... Y vamos a... Mi fuerza y sabiduría... Son tus... Vamos a quitar... Este par de unidades... A ver si así... Ganamos algo más de dinero... Porque... Vaya tela... Nos están quitando... Una cantidad de pasta... Impresionante... A ver... Nuestra hechicera... Vamos a darle esta habilidad... Y ahora de repente... Ganamos 1.100 y pico... La verdad es que es un misterio... Todo esto... Con dinero desde luego... Se puede todo... Está clarísimo... ¿Cuánto tenemos ya? 10.000 y pico... Metemos... Vamos a meter el ejército... Dentro de Bordeleu... Y así dejamos el capítulo amigos... Bastante largo... Pero tenemos que dejarlo ya... Muchas gracias como siempre... Y hasta pronto...